Ya no puedo más Llevo días sin soñar Ya cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien con quien hablar No sé si estoy tan bien He sido solo un poco solo y no lo acepto Y un poco de miedo Al analizar que si pudiera Devolver el tiempo en algún momento Y ser sincero para ver Lo que nunca pude ver Tal vez Es que me ha pasado algo que me he puesto a comprender Tal vez Es que la vida me ha mostrado Que no quiero otra mujer Tal vez Aunque se demasiado tarde Y no pretendes escucharme Tengo que decir Que tú me hacías muy feliz Es que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez Me buscaría alguien con tus mismos labios, con tus mismos ojos, con tu misma boca y con tu misma piel Es que si pudiera darle tiempo a otro poco de tiempo Para comprender Que tus debilidades no lo siento Si el color se vuelve a blanco y negro Y sé que la distancia me hizo ciego en todos los momentos De los que tenía que verte Que tus debilidades no lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!